Es la cuarta vez que presentamos esta iniciativa, que suele ser recibida con buenas palabras, incluso suele ser tomada en consideración, pero después, pues, los grupos mayoritarios lo que recurren es a las triquiñuelas reglamentarias, bien para alargar los periodos de enmiendas y, por lo tanto, hacer que no se pueda debatir o, incluso, como ya ocurrió en otra legislatura, no convocar, simplemente no convocar con este punto la Comisión Constitucional. Por lo tanto, pues, fue imposible también debatirlo en profundidad y votar las enmiendas. Espero que en esta ocasión no suceda lo mismo. Nosotros, en cualquier caso, vamos a insistir una y otra vez en esta iniciativa. ¿Y por qué? Porque creemos que es esencial en el plano democrático para que el Estado español pueda homologarse a los estados de su entorno. Lo que proponemos lisa y llanamente es un sistema de clasificación, de desclasificación por plazos.